Con sabor Veina activámonos Mi vida Veina activámonos Veina activámonos Con sabor Con mi vida Veina activámonos Mira la copia Sonidos igualé Disco nuevo Desde la ciudad de México El sello y la firma El señor de los estrenos Saludos para mi compadre Jorge Toda la gente de Puebla Sonidos igualé Toda la gente de Liza para Salsa